¡Tierra! ¡Remad! ¡Rápido! La primera leyenda que enlaza a Canarias con el viejo continente se refiere a San Brandán, abad que fue de Clonfer, protagonista de una arriesgada navegación Sabed desde ahora que sólo encontraréis tentaciones y muerte en busca del paraíso terrenal Donde nada es lo que parece Bienvenido, hermano ¡Amen! ¡Navigatio San Fibranca!